Dices, oiga, pal ve uno, shale Pero ya tu sabes, tengo biles que pagar Como por ejemplo mi celular Que tu crees, que con dos horas me vas a alivianar Yo no creo, por eso te dicen que el peor Y me dicen rama y yo brinco hasta el min Exavate, eres un ladrón y lo sigue robando Cuando te he llamado yo por un paro La mera neta, yo no soy muy malo Pero pinche libardo me cancelaba cada rato La mera neta Mike Zavid, eres una rata y te lo dice mero chingo Quien el veterano sigue cerrada Esto que te quede claro Yo solo daba repituches para que me saliera bien mi pago Nunca me compares con aquel hater del peruano Sigue le dando todas las cuentas al puto del libardo Real nigga, what's up? Beep, beep, motherfucker, I be movin' Stackin' my paper while you motherfucker snoozin' Call it what you want, but I'm top notch when I'm top gun When you see me time, cr-cr-cr-cruzin' Ha! I'm a winner, never see me losin' West Coast gang, I'ma do it for the bait I don't rap it till I die, I don't say it all day Uh! Stack city bitch, clap clap city bitch Big titty bitch, 51, 50 chick Walk around the mall and bitches wanna take a pic Who's this? Repituches, parte 2 Súmele mamo pa' que mi gata prenda los motores Hugo Chávez le gustan los trans sexuales y los hombres Victor Estrada llega tarde y le vale madre Saquen la hamburguesa que Jesús ya tiene hambre Se los dije que yo iba a regresar Ponte trucha, hay que comenzar a dobletear Pinche libardo nunca cambiará Este repituches, parte 2 Hay que vacilar A mí me gusta el repituche Dale un repituche Como me encanta el repituche Dale un repituche D-I-D-I-E, I'm S-T-E-V-E I got fresh forces on my feet Y'all niggas so broke but I keep it low I got that white girl like Oh my god, so Britney Y'all niggas looking real shitty You suck like a baby with a titty Hurricane Katrina I could build your whole city Grab your umbrella cause I'm about to make it rain It's too much to even motherfucking drain You can call me insane You can call me slow You can call me handicapped Cause I got that retard flow I'm so crisp it I'm so crisp it I'm Steve Rowe and I'm chillin' with Beckas Over here hittin' three wheel motion On the road, bless Yeah, you know this Check it I'm flippin' the verse, I'm so diverse I'm blessed with a curse I keep it rollin' like my nigga Fred Durs Mic check, one, two, three Hit em up with reality Here I go, verse two Steve Rowe I don't give a shit I just let the bass hit I got more beats on my PC Than Rap City Basement I don't give a fuck I dropped out of school 10th grade education But who are you to judge This ain't black and white segregation I'm on my grind paper chasin' You know me, time is money So I can't waste it I gotta always stand tall Cause I gotta fall till I fall I gotta always stand tall